Esta iglesia es de 1858 y este órgano se construyó acá en 1903. El órgano siempre se construye primeramente en el lugar donde está el taller de organería o la fábrica, pero se hace diseñado particularmente para el lugar donde va a estar instalado, de acuerdo a los espacios, a la acústica, a la forma del lugar, a las maderas y todo. Este órgano, este tipo de órgano, empezó a construirse así en el periodo romántico. Es un Foster y Andrius. ¿Y cómo funciona este tipo de órgano? Hay una válvula que debe abrirse y subir y eso empuja otro, otra válvula, y las señales hasta acá, hasta la consola, están a través de mangueras. Podríamos decir que este sistema está obsoleto, o sea, ya nadie construye órganos neumáticos, porque sería más eficiente hacerlo con el extrimán o mecánicos. Los órganos en general en el mundo los hay de un teclado, dos teclados, tres teclados, cuatro teclados, cinco, incluso hasta siete existen. Y la otra pedalera que es el teclado, digamos, para los pies, que son notas distribuidas igual que el teclado manual, pero para tocar con los pies. Y en cada uno de estos teclados yo puedo producir sonidos distintos. Por lo tanto tengo distintos compartimentos o juegos de tubos destinados a cada uno de los teclados. Entonces depende del registro que yo saque. Y por supuesto los puedo combinar, por lo tanto yo podría hacer... ...ir sumando. Estos nombres representan un tipo de tubo. Y está diseñado con una forma y un material distinto a los otros para que dé ese sonido. Por ejemplo, este es un tubo que representa un sonido de flauta. Muy distinto, por ejemplo, a este contrafagot o el oboe. Lo que yo podría hacer es aprovechar estos distintos sonidos y tocar ocupando los distintos teclados como si fuera una orquesta. El teclado tiene 58 notas, 58 teclas. Entonces habría que multiplicar, si son 10, serían 580 tubos en ese espacio solamente. Y multiplicado por los tres teclados, en realidad, más el pedal, da como 1700 tubos. En Chile hay aproximadamente 120 órganos, en total, considerando los órganos pequeños. Pero así como este, con tres teclados y esta cantidad de tubos y todo eso, son pocos. Hay muchísimos órganos que están abandonados, que han sido dañados con terremotos o que simplemente se dejaron de ocupar. Alguien podría pensar que el órgano para que dure más no hay que usarlo y es al revés. El órgano hay que usarlo para que se mantenga bien. El mismo aire lo hace mantenerse. El órgano hay que usarlo para que se mantenga bien. El órgano hay que usarlo con el outright deicheros. El órgano hay que usarlo en el alentón. ¡Gracias!